Continuamos con más. Uno de los ex compañeros de Jean-Pierre Mota en el programa Combate recordó algunas anécdotas que compartieron como amigos y lamentó la forma en que le fue arrebatada la vida. Así es amigo televidente, gracias y muy buena tarde compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. En efecto tenemos información importante y es que ahora me encuentro al lado de una persona, compañero de Jean-Pierre Mota, pues lamentando también esta trágica noticia. Él pues recuerda este lado humano del compañerismo y amistad que tuvo durante varios años con Jean-Pierre Billy Saavedra. ¿Qué tal con ustedes? Mucho gusto para que nos puedas comentar respecto a esta trágica situación, una noticia que pues toma todos por sorpresa, lamentando también pues los hechos de delincuencia que existen en el país. Bueno, totalmente. Hola a todos en casa los que nos están viendo. Bueno, pues de verdad que difícil. La forma en que nos enteramos, se enteró bastantes personas de una forma diferente. Yo estaba pues en el teléfono y de repente me empiezan a enviar muchos mensajes. En un principio pensé que había chocado el carro porque me mandaban fotos del carro. Y conforme iba leyendo las demás notas vi que pues lastimosamente por la delincuencia del país lo habían asesinado. Fue una noticia bastante fuerte para nosotros, todos sus compañeros de trabajo, ya que lo conocíamos de hace ya seis, siete años por los medios de televisión, de actuación y todo lo que él se se desenvolvía. Muy bien, Billy, imagino yo cientos de anécdotas junto a Jean-Pierre debido a que ustedes pues fueron parte de los primeros combatientes, como bien pues se les denomina. Sí, totalmente, fuimos literalmente los primeros. Tantas historias, tantas cosas con Jean-Pierre que te vienen al recuerdo más ahora que ya no está. Una persona, una buena persona, una buena persona, un carácter para los que no conocen, saben que tenía un carácter fuerte. Pero nunca dejé de ser una buena persona, bastante graciosa, nunca quería jugar en las competencias, siempre estaba lesionado porque decía que estaba lesionado. Y fue muy alegre, verdad, que una temporada bastante alegre y muchos recuerdos que nos vienen a la mente y todo lo que pasamos junto a él. Muchas gracias, Billy Saavedra, quien es uno de los primeros combatientes, también activo participando en el programa Combate, lamentando pues esta trágica situación, la muerte de Jean-Pierre Mota. Es parte de la información que tengo de momento, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenas tardes.